un desempate. Y a Day cómo te lo imaginabas? A Day me lo imaginaba... Te jodió a este con que era dura. ¡Está mirando la tita! ¡Me he mirado su tita! ¡Me he mirado su tita! ¡Qué miedo a ver! ¡Hizo así! ¡Un lápiz que voy a hacer mi respuesta! ¡Dame que me ponga el antifa de nuevo! ¡Me sentió que se va! Lo que pasa es que me dijeron cómo te lo imaginabas y la vida arriba abajo, pero le di a las tetas. No soy página. A ella me lo imaginaba...